¡Muy buenos días, público amado! Estoy con la garganta, ¿se han dado cuenta? Bueno, yo me levanté muy temprano, déjenme decirle, ¿eh? Me levanté plan de... 7 de la mañana, y ya van a ser más de las 8, 8 y media creo. ¡Ay, Dios mío! Así es, pues, uno está un poco mal de la garganta, ¿no? Pero bueno, el clima, el cambio de clima también, déjenme decirles, ¿no? Y como siempre, empezamos con música dentro de este programa. Un poco hinchadito, ¿no? Toda la mañana siempre entra un poco hinchado, por lo mismo que uno recién se levanta, ¿no? A pesar que ha pasado como una hora, comenzamos a movernos como el Culebri King. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar las cosas que pasan en el planeta de Júpiter. Lo decimos Júpiter porque vamos a hablar el día de hoy de la chompi. Sí, por supuesto que sí. Y como ella lo dijo en un programa, ¿no? Es preferible, no importa si hablan mal o bien de ti, pero lo importante es que sigan hablando de ti. Y eso es verdad, porque gracias a que yo hablo de ella, obviamente a todas las locuras que hace todos los días y son criticables, la gente dice, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? Y se van a su plataforma y comienzan a mirar y lo contrastan con lo que yo estoy diciendo. Así que por ese lado te estoy haciendo un favor, querida. Déjame decirte, no tengas cólera, mamita, no tengas cólera. ¿Se acuerdan que la vez pasada, creo, por ponerse Botox y todas esas cosas? El ojo se le hizo grande. Estoy buscando cómo... Ay, el ojo se le hizo bien grande. Uno grande y uno chiquitito, ¿no? También me he dado cuenta que la boca la tiene torcida. Pero bueno, eso es cuando tienes mucha cólera. Dímelo a mí, si a mí también me ha pasado en algún momento. Pero en fin, querida amiga linda. Ay, sí. Un ojo grande y uno chiquito. Pero en fin, amigos. Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro. Lo peor que... Oye, ¿saben lo que soñé? Antes de empezar el programa. Tuve una pesadilla. Y en la pesadilla me alertaba que la otra me estaba haciendo brujería. Me decía, te está haciendo brujería esa mujer. Voodoo. Voodoo. Y yo dije, el poder de Cristo y la sangre de Cristo tiene poder. En la misma pesadilla lo dije cuando yo lo vi. Así que por ese lado, déjeme decirle que cuando uno dice esa palabra mágica... No mágica, ¿no? Una palabra que realmente es parte de la realidad. Contra ella misma se va. Pero yo soy Rodolfo del Prado. Y recuerden, soy el hijo del rey. Vamos a comenzar a hablar de nuestra querida amiga la Chompi. Y de las cosas que estuve buscando por internet para poder hacer el programa. Porque ella no ha hecho nada dentro de su plataforma. Pero acá, como ella es un ícono, teníamos que buscar algo. Y dije, ¿qué cosa le estará haciendo? Pero como las chicas están en todas, decidieron, vamos a mandarle un programa a Rodolfo del Prado para que lo desmenuce. Y una chica traviesa, que salió del campo y las margaritas, me mandó el video y cuando lo vi, me quedé estupefacto. A ver, vamos a ver, ¿no? Buscando material en el internet, una seguidora se le ocurrió mandarme un video, ¿no? Un programa de más o menos hace seis años, donde el conductor del programa Suelta la Sopa, el señor Jorge Bernal, comentaba una noticia súper importante. Y yo dije, súper importante, de repente, quién sabe, ellos han ganado el premio mayor, de repente, le van a aumentar el sueldo en aquella época. Y yo no, tratando de indagar qué podría ser tan importante, no llegaba a una completa conclusión. ¡Ay, Dios mío! Está vestida de novia... Adivinen quién es. Digo yo, desde acá. Porque a ella le encanta tener la capa súper larga, ¿no? Está vestida de novia. Pero, ¿por qué ese sombrero? ¡Ay, ya sabemos! Ese sombrero es porque tú eres muy ridícula. ¿Qué marca es? ¡Ay, Paquita, la del barrio! ¡Ay, no, mamita! Entonces, entendemos... O bueno, cuando tú te viste de una manera... Yo no sé quién te asesora, siempre te lo he dicho, ¿no? Y Josmari también te ha dicho en tu ropa de baño, mi amor. ¿Quién te asesora para ponerte así? Pero, en fin, vamos a hablar de nuestra amiga la Chompy. Por supuesto que sí. Ojo, pestaña y ceja. Como dije el otro día, ella es mi fans. Y ella está suscrita a este canal. Esperando todos los días que yo hable de ella. Porque ya se ha vuelto para ella una ambición de que yo hable de ella. Por supuesto que sí. La verdad que quiero decirle que ese programa que pasó hace seis años, yo lo miré por primera vez. Y me preguntaba, conforme pasaban los minutos, ¿qué podría ser tan importante? Que en el programa lo disfrutaban y lo decían con bombos y platillos. Como si les hubieran aumentado el sueldo. Dentro de las cosas que yo pensaba, siendo tan importantes, decía, pues, ¿qué puede ser tan importante que tengan que decir con respecto a mi amiga aquí atrás en cuestión? Yo dije, ya sé, ya, seguramente se quitará los implantes o se los, o se los, aunque en aquella época todavía estaban un poco paraditos. O sea, dije, no, 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 no puede ser que se los quite los implantes, ¿no? Lo otro que comencé a pensar desde aquí, cuando veía que iban a dar una noticia súper importante, como ya la conocemos y sabemos, dije, ah, ya sé, seguramente que en esa época iba a tener su primer psiquiatra de su vida. Bueno, no fue eso, ¿no? Porque sabemos que la psiquiatra que tiene hasta ahora le dice amén a todas las cosas que ella hace. Más bien, la psiquiatra de ella necesita una psiquiatra, ¿no? Ya le hemos visto, ¿cómo actúa y cómo procesa las cosas? Entonces dije, no, tampoco no era eso, ¿no? Lo otro que podía haber sido y seguía pensando, ah, ya dejé, claro, va a dejar de hacer el ridículo dentro de su plataforma. Pero dije después, ¿pero cómo va a ser? Si sigue haciendo el ridículo y está peor, entonces tampoco no era eso. Dentro de todo lo que manifestaban en el programa, Ella comenta Que no pensaba decir algo Y no pensaba tampoco Porque ella nunca piensa Que pasaría algo así ¿Es que realmente no lo pensabas? Es que realmente no lo pensabas Y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué cosa es lo que pensabas hace seis años? Ella dice, yo no pensaba que pasaría algo así O sea, se refería a que ella se iba a casar en aquella oportunidad ¿Con quién? Con el maridazo que tiene en la actualidad Y obviamente, me imagino que todo el programa tampoco pensaba que te ibas a casar Porque tú has contado tu historia en diferentes programas Y obviamente en el programa de Jaime Belli también Ahora, siempre cuando ella comienza a hablar Comienza a meter al padre, ¿no? Al padre no lo deja en paz Ella le encanta dar lástima Metiendo a su padre Y yo pensé que esto era recién A raíz de que ¿Cómo se llama? De que está con la menopausia, ¿no? Y que hace un montón de locuras Yo dije, no Hace seis años también lo metí al padre allí Y yo dije, pobre hombre No, no lo deja descansar en paz a ese señor ¿Qué es lo que dice con respecto al tema del padre? Ella dice que su padre Le iba a regalar un marido O sea, su padre le iba a regalar al esposo que ella tiene Así tal cual, ¿ah? Así tal cual Y yo me comienzo a preguntar ¿Tú crees que tu padre te hubiera regalado algo así? Digo yo ¿No se supone que los padres quieren lo mejor para los hijos? Entonces, yo no entiendo desde dónde sacaste eso, ¿no? Porque, o sea, yo que soy papá Agarro y digo Tengo una hija Y las hijas son siempre las que Las que sufren más Porque yo es así Las mujeres son las que sufren más Los hombres siempre caben para donde vayan, ¿no? Entonces, si yo veo que mi hija se mete con un mototaxista ¿Tú crees que yo voy a estar con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada? No, mamita Yo hago lo imposible Para que mi hija no se fije en esa por... Ay, bueno, no puedo decir porquería Porque se saca la mura de trabajando Mejor dicho No, haría lo imposible para que mi hijo se... Mi hija se fije en un hombre Que no solamente se dedique a ser un mototaxista Porque no tiene nada de malo Sino que tenga aspiraciones en la vida Y que no esté tratando de depender de mi hija Y que al final las termine viviendo a costillas de ella Entonces, yo como padre no desearía un marido así para mi hija Necesitaría un marido que tenga aspiraciones Y que el día de mañana Él con sus sacrificios Siendo mototaxista Siendo lechero Siendo el ambulante de la esquina Se convierta O siendo alguien que trabaja en el campo Se convierta el dueño de las parcelas Se convierta Siendo mototaxista En un exitoso profesional Ya que trabaja en la mañana de mototaxista Y en la tarde termina siendo pues Como le podría decir Estudiando para ser un profesional Y acá con esto yo no quiero decir Que uno se tiene que regir bajo el dinero Pero uno tiene que enseñarle a los hijos Lo que no te enseñó tu madre Es que uno se enamora No por la cara bonita y por los ojos Y el pelo de seda Como tú siempre has dicho Si no Uno se enamora por admiración Y cuando tú te enamoras por admiración Terminas bien casada Con el hombre Que realmente te va a dar de comer Te va a parar la olla Y que te va a dar absolutamente Todo lo que tú deseas Y te va a tratar como una reina En el caso de ella No es así Y nosotros lo sabemos perfectamente Por sus mismas declaraciones En diferentes programas Donde ella ha salido a contar su vida Y como es una persona pública Entonces nosotros estamos desmenuzando Su relación actual No estamos poniendo Cosas del pasado con otras personas Su relación actual Como la va viviendo Entonces yo vi el programa Y dije Dios mío no puedo creer esto Ay no Dije yo Esto es terrible Ni siquiera las chicas del C Sabían que esta se iba a casar De la noche a la mañana Tronó los dedos Y apareció con marido Y todo Pero claro Si nosotros sabemos Cómo fue la cosa Ay mamita Que sea tu chico Que sea tu chico Las cosas que suceden en la vida porque ya están en un lugar o están en el cielo con Dios viviendo para siempre o se fueron al infierno. Eso es una cosa que tú no puedes saber porque solamente lo sabe Dios, pero podemos intuir de acuerdo a cómo se ha aportado en la vida. Pero en fin, si creyó en Dios, bacán, se entregó su vida a Cristo, bacán. Pero si no lo hizo, entonces no está donde tú quisieras que esté. Así de fácil y sencillo, mi amiga. El secreto es entregar su vida a Cristo. Ya le he dicho a todos ustedes, incluido a ti, a ti también te invito a entregar tu vida a Cristo, mamacita. Para que te libres de la condenación eterna. Pero en fin, son cosas que Dios sabe y que yo no me voy a meter en eso. Ahora, yo digo una cosa. Si tu papá tuviera el poder de salir de donde está y poderte entregar un marido, ¿tú no crees que hubiera cumplido los deseos de tu corazón cuando te presentaste en el programa de Jaime Bailey, mi querida chompina bataclana, pues huerfana? Por supuesto que sí. Entonces él hubiera movido los dedos así. Señor Jesús, por favor te pido que me permitas descender a la tierra y hacer que ese presidente de la república se case con mi hija porque está en peligro ella de un plebeyo que ha venido el día de mi muerte en el panteón para meterse por las ramas a que el día de mañana termine siendo el babolongo. Así que necesito urgente irme para allá para hacer clac y meterle a esta en la cabeza que se tiene que casar con un presidente porque es lo que ella quiere y yo tengo que hacer lo que ella quiere. El papá dirá, ay, esta estúpida, Dios mío, ¿qué está haciendo? Ay, salta a Dios. Habrá estado renegando, se habrá tirado. Se habrá tirado de cabeza sobre la nube. Dios mío, tiene hecho el padre, pero en fin. Son cosas que esta saca, ¿no? De imaginación. Uy, esta tiene una imaginación. Estás perdiendo plata, querido. Estás perdiendo mucho dinero. Ahora, dentro del set, del programa, cuando escuchan a ella, todas las chicas que están ahí se sorprenden. Y Jorge Bernal recalca, no es broma, dice Jorge Bernal, ¿no? No es broma, no, no es broma. ¿Por qué Jorge? No se supone que cuando uno está con una persona, todo el mundo sabe que estás enamorada, todo el mundo conoce a tu novio, te va a recoger, te lleva para acá, para allá. Y es una historia, y una historia muchas veces de muchos años, ¿no? Y si no es de años, es de muchos meses, ¿no? Y de ahí recién ya, o sea, todo el mundo sabe. ¿Y cuándo te casas? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Y así comienzan todo el mundo a decir. Pero bueno, no parece que no fue eso, porque todo el mundo se sorprende. ¿Qué? O sea, si esta estaba soltera y estaba agarrando con todo el mundo, supuestamente los libros que ella dice que tenía, donde ponía los nombres de todas las personas, ella lo ha dicho allí, que a su hermana le faltó cuaderno, ella lo dijo, ¿sí o no? Yo no estoy mintiendo, ella lo dijo, que a su hermana le faltó cuaderno para seguir escribiendo los nombres de todas las personas que había estado. Y en el programa de Jaime Beiri, también dijo ella que era como la ONU. Entonces la gente no sabía con quién te ibas a casar, querida, y de repente apareces con un marido. Por eso todo el mundo se sorprende. Y Jorge Bernal dice, no es broma, no es broma, dice bien claro allí. Ay, Jorge Bernal. ¿Cuándo lo conoció a ella a él? Cuando tenía 13 años, dice, conoció el amor. Y yo haciendo memoria, ¿no? Porque lo dijo en el programa de Jaime Beiri. Sí, ella contó que supuestamente que ella no tenía memoria y que el marido la besó a ella en el cinema. Fue su primer beso y tenía un calzón, perdón, un calzón no, un vestido de color, una minifalda de color verde, creo que dice que le dije. Ella se acordó, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Uno siempre se acuerda del primer beso del primer amor. Ay, verdad, pero haciendo memoria. Tic, tac, 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 tic, tac. Muchas veces ella habló de un amor en Venezuela que terminó. Pero no era el marido actual, era otro hombre que se casó. Y que muchas veces lo ha recordado en el programa. Y muchas veces, mandando indirecta, sabemos que ese hombre se casó. Claro, él fue, creo yo, el amor de tu vida. De verdad, pero tengo una mala noticia para ti. Ya no lo tienes, querida. ¡Oh, my God! Claro, ellos se reencuentran cuando su padre partió, porque obviamente es por coincidencia de la vida, ¿no? Ellos, pues, no sé si fue para mala suerte o para buena. Yo creo que fue más para mala, porque tú querías un presidente y no lo tienes, mamita, ¿no? Entonces se reencontraron y después ella, dicen, comentó dentro de un programa que llegaron al balcón y fue allí en el balcón donde ella le dice, mirando la ciudad, ¿no?, del pueblo lejano, así, a los presidentes de la república. ¡Ay, claro, si ella quería un presidente! Ella la llevó al balcón de la casa para pararse con el bobolongo allí, ¿no? ¿Cómo sería esa escena? Sí. ¿Ella parada ahí? Así, mirando así a la primera dama, ¿no? Pero claro, estaba sin el vestido de novia, pues, voy a decir. Estaba con peluca, yo creo que sí estaba con peluca, pero sin vestido de novia. Vamos a bajarle el velo. Vamos a ponerle bien la peluca. Así. A la primera dama estaba ahí, ahí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Hola, qué tal, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Estamos con el dolor y con el luto, ¿sí o no, Chola? Sí, estamos viendo el dolor y el luto, claro. ¿Y qué estás haciendo acá? Bueno, yo la verdad no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Maduro ha fregado toda la situación, carita. Oye, ¿y si te compro tu pasaje o que te vayas a Estados Unidos, te vas? Ay, sí, me voy, claro, rapidito, ¿no vas? Ahorita. Y sabemos que ella le compró el pasaje. Por eso, todo lo que estaban dentro del cese quedaron sorprendidos. Ay, Dios mío. ¿Recuerdan que en un programa, ahora que se fue a Hawái, él hizo un en vivo donde dijo que la oportunidad llegaba una vez en la vida y que había que aprovechar las oportunidades que la vida te daba? Claro, querido, sabemos bien claramente que sí aprovechas las oportunidades de la vida. Eso lo sabemos perfectamente. Y que él dijo ahí, ¿no? Yo estoy aprovechando las oportunidades. Estoy aprovechando la oportunidad. Digo, jajajaja. Claro, es que era la oportunidad de tu vida que esta mujer, si no tenías visa. Supuestamente venías de una familia con estirpe española, ¿no? Pero no tenías visa para los Estados Unidos, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Y cuando llegases a los Estados Unidos, llegaste como un pobretón con una maleta envuelta en plástico. Hay fotografías de eso. Las lombrices digitales están en todas y lo han sacado dentro de su plataforma. Ay, qué penita. El presidente de la Pafa llegó a los Estados Unidos. Pero, ojo, pestaña y ceja. A Pafa es cuando estás en el presidente del colegio, ¿no? De la asociación de padre de familia. El presidente de la Pafa llegó. ¿Cuándo llegó él a los Estados Unidos? Supuestamente el 11 de abril. Ah, no, no, no. Él llegó, ella se iba a casar. Yo me caso, dijo ella. Que ya te vas a casar todo en el... Ay, Dios mío, pero tan rápido. Pero si no conocemos al marido. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, yo me caso al 11 de abril. Y todo el mundo se quedó en superfacto. Porque decía, pero ¿cómo? Si esta estaba soltera hace un par de días. Que estaba como el ayudín a la grasa le pone fin. Ay, Chompi, qué risa que me da. Es chistosa. Me encanta. Ay, qué linda. Ay, por ese lado. Ay, tienes unas ocurrencias. Tres patines. Que yo ya no puedo con mi genio. Ya de verdad, desde acá. Le pregunto. Mira, ¿cómo son las chicas? Le dicen, que te vas a casar. ¿Pero cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde lo sacaste? Recordemos. Ella le dijo. Mañana te vas a los Estados Unidos. Ok. Llegó. Te casas hasta el día. Ella le puso todo. Él ni siquiera dijo sí. No le dio opción a decir sí. Él era como un androide. Que el sad. Como el perro. No. Siéntate. Párate. Échate. Ven. Lada. Siéntate. Párate. Échate. Baca arriba. Baca abajo. Ella lo ha dicho en el programa. Yo estoy repitiendo lo que ha dicho de una manera sarcástica. Pero ella lo dijo un montón de veces. Entonces las chicas como no podían dar fe. Le preguntan. Se le han dicho. Oye. Acá tenemos que comenzar a hacer la animación. Eran dos chicas en el set. ¿No? Véanlo. Ahí está el programa. Se los pongo acá abajo para que lo vean. No. Mejor ustedes véanlo. Ella dijo. Ay. No sé. Oye. Pero. Recordemos que ella salió embarazada de la primera. Pero no le chuntó con el hijo. ¿Sí o no? La otra. En los cortes comerciales. La otra le dijo. Ay. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que. Mira. Yo creo que sí. Porque esta. Ay. No se atiende todos los cuadernos de la hermana. Por supuesto. Amiga. Ay. Qué horror. La otra. Ay. Seguramente está embarazada. Y entonces lo agarraba el hombre así a la fuerza. La otra le decía. Ay. Pero si ya la conocemos. Querida. Ya sabemos cómo es ella. Ay. Pero aquí ya. Uno. Dos. Atención. Atención. Producción. Entramos en tres segundos. Treinta. Doce. Nueve. Cinco. Uno. Ay. Ay. Pero cómo te vas a casar. Sí. Ay. Pero que estás embarazada. Le dice. Pregunta ahí. El programa. Ja. 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 No le creían que se iba a casar. Porque esta apareció de la noche a la mañana con marido y todo. Entonces no le creían en el programa. Ja. 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 Hace diez años. Bueno. Le preguntan a ella. Pero de dónde es el que no sé qué. Está en Venezuela. ¿Por qué llevan a hablar que es venezolano? O está acá. No. Ya vive conmigo. Ja. 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 me maté de la risa allá obviamente para ir terminando este episodio rodolfo el prado le preguntan y el anillo para cuánto hay si muy pronto lo voy a presentar aquí en el programa dice ya hay mamacita es anillo no que ese anillo es ella loco ya lo contado también del anillo que era un anillo esos baratos de cocoliche que el otro le regaló que se cachó el lío por ahí un anillo de eso que viene con el arrocillo cuando comes abajito una bolsita y te dan de yapa eso fue lo que le regaló en esos tiempos los tiempos ha pasado la economía ha mejorado con tanta estafa con esas pelucas que son súper baratas y que lo venden 10 veces más el precio entonces después le dio para comprar un mejor anillo pero la diferencia es que él no se lo regaló según dice la mala lengua ella se la regaló a sí mismo porque quería cumplir su sueño a todo esto para terminar el episodio de rodolfo del prado que la tengo una pregunta cómo van el tema de los impuestos estás declarando los impuestos habidos y por haber porque hay una campaña y en el internet hay una campaña donde tú hablas de que ganas poco hay una campaña en la cual tú sales diciendo pues una serie de cosas e incluido la fiesta el mensaje subliminal de la fiesta también es una campaña de su hija me refiero la fiestita no por supuesto que sí y el público que vive en los eeuu tiene todo el derecho de poner allí quiero averiguar cuánto gana esta señora y obviamente la identidad estará guardada bajo siete llaves el público tiene la última palabra el vestido de novia que ella se puso en el último matrimonio terminó siendo pues una sábana mal parchada dentro de mi nombre es rodolfo del prado y aquí yo vengo a hablar del mundo del espectáculo y de la farándula de una manera totalmente distinta cuál es la diferencia en lo que yo hago y hacen otros es que yo soy algo sarcástico de naturaleza no tratando de copiar a nadie como otros tratan de copiarme a mí y vengo aquí a comenzar a decir que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo del rey y muchísimas gracias a todo el público este mes es el mes de los saludos en general los quiero los amo a todo mi público bye bye disfrútenlo diviértanse y sonrían y sonrían porque alguien se puede enamorar de su sonrisa besos